Tengo que pretender que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco yo me estoy muriendo de amor por ti Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Por este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Y muero, la gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero, si olvidar o correr Junto a ti vuelve que me muero, hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Junto a mi vuelo Por este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Y muero, la gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero, si olvidar o correr Junto a ti vuelve que me muero, hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Junto a mi vuelo, si olvidar o correr, si olvidar o correr Junto a mi nuestro amor perdido, no puedo creer lo que sea verdad Junto a mi vuelo, si olvidar o correr, si olvidar o correr, si olvidar o correr Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Junto a mi vuelo Junto a mi vuelo, si olvidar o correr, 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 si olvidar o